Este es un nuevo 2015 Nissan Leaf. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, indicador de temperatura exterior, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento y un sistema de navegación. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.